Se viene Pablo, va Pablo Cuevas, lo está buscando por aquel costado, que bien que le hizo el centro, venía para Vejete y está atrás, llega, sacaba con los puntos, rebote, le quedó a Llamas, Sarulito, otra vez hay peligro, la Gati, gol de Colón, gol de Colón, gol de Colón donde el Sabanero, después de una buena jugada de Esperdutti por derecha, ahora aparecía Vejete en dos ocasiones, algo perdida la defensa de Arsenal, lo gana Colón, respira el pueblo, Sabanero, no lo ve negro, gol de Vejete. Buena jugada de Esperdutti, pero recién en el tercer intento Colón marcó, lo perdió el goleador cuando intentó el taco.